Estamos listos para empezar la increíble pasarela de Barbie Fashionistas Aquí todo es una locura ¿Alguien ha visto mi zapato? ¿Qué? Tu camisa está al revés Llegó el momento ¡Wow! Me encantó su falda Y qué increíble estilo ¡Ahora te toca a ti! Barbie Fashionistas Tú puedes ser lo que quieras ser Hay cosas en la vida que son más fáciles de lo que parece ¿Cuál? Acuérdate, ¿llamó el papel y el gas? Si ya no se llama Si vio por la aplicación ¿Cómo pedir el gas por una app desde tu teléfono? ¿Tienes plata? Voy a tener que ir al cajero Y poder pagarlo online con tu cuenta root Oye, quiero llegar Voy a ir a decir el camión Poder seguir a tu repartidor Por el mapa Para recibirlo Con todas las medidas de seguridad ¡Uy! Hay que lavar la locura ¡Ah, luego la obligación! Y me siento mágica Usa Gas Connect Y siéntete libre de hacer lo que quieras mientras pides el gas Y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis Gasco Energía que transforma Hermano, ¿cierto que somos iguales? Casi, casi Los quieres por igual Pero su crecimiento es distinto Por eso dale los nuevos Champion Dog Cachorro Y Cachorro Razas Pequeñas Únicos con Ovo Proteína Champion Dog La felicidad se alimenta 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 ¡Gracias!